Se realizó esta mañana la tercera jornada de actualización sobre el mal de Chagas y la buena noticia es que realmente están dando resultado las distintas medidas de profilaxis y de prevención. En el caso de Bahía Blanca hay una cuestión muy particular que surge, yo creo, básicamente por el tesón de una bióloga, la doctora Gaby Rosa Dennis, que tiene una fuerza y un coraje y una continuidad que creo que gran parte de lo que se ha avanzado en Chagas en el área se debe a ella. El país se avanzó bastante y mucho en algunos lugares en formas asimétricas todo lo que es la lucha del vector, estamos hablando de las áreas rurales endémicas. Algunas provincias ya han cortado la transmisión vectorial domiciliaria, está en todo el país cortada la transmisión a través de los bancos de sangre y en cuanto al tratamiento, afortunadamente hay un laboratorio de industria nacional que está produciendo uno de los dos medicamentos. ¿Por qué se llama olvidada esta enfermedad? Por muchos motivos. Uno de ellos es que tenemos los dos únicos medicamentos que hay para tratar a los pacientes con Chagas, fueron desarrollados en el año 1960 y 1970. O sea, hace 50 años que no se produjo ningún nuevo medicamento por falta de interés por parte de la industria. Se están incrementando sustancialmente las pesquisas, los diagnósticos, pero todavía hay mucho para hacer. O sea, todavía hay una brecha entre toda la cantidad de pacientes infectados y los diagnosticados y los que deberían recibir tratamiento. Pero estamos mucho mejor que hace 5, 6 o 10 años. Lo que más o menos sabemos es que en nuestro país siempre estamos estimando, no tenemos cifras con certeza, vivirían alrededor de 1.600.000 pacientes con Chagas, nacerían por año 1.500 chicos con Chagas congénitos, o sea, chicos que nacen de madres infectadas, y por vía vectorial lo adquirirían alrededor de 2.000 pacientes por año. Afortunadamente la abundancia de vectores en nuestro país ha bajado drásticamente en los últimos 15, 20 años. Ha bajado por acciones de lucha en las zonas rurales, fumigando y rociando las casas que tienen vectores. O sea, eso se ha mejorado mucho, el control de los bancos de sangre es casi diría muy bueno, por supuesto en forma simétrica, hay lugares donde se hace muy muy bien, en otros donde se hace bien, pero bueno, se ha avanzado mucho y se están incrementando sustancialmente la pesquisa y el tratamiento. Estamos mucho mejor.